Hola, ¿cómo andan? Les mando un saludo grande, un abrazo a todo el Naughty Rock de Actifernal TV por la segunda temporada. Acá les mando un saludo grande, Lucas, de la banda Repirianos, de Rock'n'Roll, del Hospital Federal y venamos pronto. Le dan abrazo, aguante Actifernal y vamos a ganar una temporada por muchas más. Saludos.